Reduce una pata, esta, o así. 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 un sol espectacular en las instalaciones el primer nivel el primer nivel si es, yo no tenía la oportunidad de conocer lo recorrimos hace un momento en Franco la verdad es un gran escenario petórico en otros escenarios también más bonitos del estado de Reyes y de la región de Jalapa que hoy tiene una batalla por pasas en cenazas todavía la conferencia verde para ofrecerle el único lugar que se ha definido desde que se pueda más cerrar pero los demás están buscando posicionarse para tener la oportunidad de pasar post temporada y recibir la fecha de Jalapa por eso este partido de hoy tiene un especial interés que es que usted es un único de la región ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Rbuilding! ¡Tenidísimo! ¡Naturales! ¡ipes, awak! ¡Gordo, gordo! ¡Gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sabes si te escuchas o no lo escuchas. ¡Con los tracks! ¡Oye, gordo! ¡Gordo! 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 ¡Vamos! ¿Por qué me sigan? Vamos. ¿Por qué me sigan? ¡Do Estado! ¡Do Xi sepan! ¿Por qué me sigan? ¿Por qué me sigan? ¡Gracias! 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 ¡Presionados! 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 ¡Gracias! 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 Se pensó que llegaron a la final. Ahí le va. Ahí le va. ¿Dónde está el torre? Corre. Sí. Ahí están. ¿Dónde está el torre? Ajá. Cuarta, 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 cuarta. Cuarta, cuarta. 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 Cuarta, cuarta, cuarta. ¿Dónde está? ¿Cómo fue esto? Cuarta, cuarta. Cuarta, cuarta, cuarta. ¿Cómo ganas? ¿Ceros? ¿Ceros? Cu constante. ¿Qué? ¿Qué? 500 ¡A la madre! ¿Quién va a viajar a nosotros? Yo pienso que nos iban a dar ahí ¡No! 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 No sé! ¡No me dejamos esto! ¿No he dejado para ellos? ¿Dónde está bien? Vamos que estamos, por favor ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Está bien! ¡A la madre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Hay unos jugadores de los vecinos Si se ve un poco Para ver que se ve un poco Si se ve un poco ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Gracias! 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 ¿No está ya empateador? Sí, ya está. Ya está. ¡Gracias! 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 ¿Qué van a pasar? Sí. ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Más! ¡Qué fueos! ¡Qué fueos de no ser! ¡Más! ¡Más! ¡No no se vean duros! ¡No! ¡Más! ¡Más! ¡Feliz! Se le doblaron más los pies y en el árbol no se aguantó, caro, ¿no? Se le dobló, ¿no? Ese sí fue el último, señor, estaba la segurada. Este es el último barco. Este barco está muy pesado. Este barco se cubrió un día en Alaya. Este barco tiene bastante porra. Este barco está muy pesado. 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 Otra vez al centro Ahora si en línea Ahí está No se me ha secado Muy bien Pero no es lo que me voy a ir Si andas aquí Si andas aquí No podemos hacer un candado Tengo que hacer un gallo al final Se levantaba Ni me estiró los brazos Ni se fue un candado Ni nada Ay cabrón Ay cabrón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.